Alianza Petrolera quedó bastante cerca de jugar la final de la Liga Betplay. El empate uno por uno contra Águilas Doradas en la sexta jornada de los cuadrangulares finales lo dejó en la segunda casilla del Grupo B con 10 unidades. El afán y la tensión nos jugó mala pasada con algunos jugadores que por ahí no estuvieron claros y era lo que les decía, lo que mejor sabemos hacer nosotros es poner la pelota al piso y elaborar y estábamos afanados, era un juego de ping pong que no es nuestra forma. Y jugadores que la verdad todos lo estaban haciendo con mucho afán. Ya en las variantes encontramos respuesta positiva, segundo tiempo después de la charla de intermedio el equipo se aplacó un poco e intentó hacer lo que sabemos hacer. Las variantes creo que le dan un realce al equipo y bueno, se consigue la paridad. Luego que estamos adentro, luego que hay que ganar. Fue una variante de emociones y bueno, no nos alcanzó al final la última jugada clara para definirla. Que nos la metemos, así que hoy desafortunadamente perdemos una linda oportunidad que nos dio la vida y que nos dio el fútbol para estar en una final del fútbol profesional. Steven Rodríguez convirtió para los dirigidos de Uber Boder sobre los 84 minutos, mientras que en el local abrió la cuenta Jan Pineda. Triste porque no se clasifica, cierto, pero hoy se cierra el semestre para nosotros en lo deportivo donde yo sí me siento orgulloso y con una gran satisfacción por la forma como estos muchachos asumieron esta responsabilidad por su rendimiento, por llegar a donde llegamos. Queríamos estar en la final y duele, pero sí tengo que reconocer que mi equipo se comportó a la altura y a la exigencia que nos da el fútbol colombiano. El punto en ese momento metía en la final a los visitantes, pero segundos después, Harlan Barrera marcó en el Atanasio Girardot para clasificar a Nacional a la siguiente ronda y dejar a Alianza Petrolera en la segunda casilla. A los hinchas agradecerles por la respuesta que se han tenido en estos cuadrangulares, agradecerles por el gran apoyo y por el aliento que hoy en día tiene esta institución, que tiene este equipo, pedirles que se mantengan, que se sostenga esto en cada partido y que hay que seguir alentando al equipo en las buenas y en las malas. Ojalá siempre ese estadio esté lleno como lo hemos visto últimamente. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y el compromiso final hizo igualado a un gol. Alianza Petrolera quedó segundo con 10 puntos.